93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas ¿Sacan muñecas o muñecos de la especial del hondro? Me imagino que sí, porque la especial de multiverso sacan las muñecas y así que me imagino que esta especial también la van a sacar es de la especial de 5 de octubre, así que te voy a mantenir un formato especial, así que tenéis en el canal, en octubre se viene con todo me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa, para todos mis seguidores, como te gusta